Para contribuir a elaborar políticas públicas eficaces, así como generar una cultura de la prevención y cuidado de la salud entre los guerrerenses, el gobernador Ángel Aguirre puso en operación el programa interinstitucional para combatir el sobrepeso y la obesidad en Guerrero, padecimientos que afectan a casi el 70% de los habitantes del Estado. Esta estrategia constituye desde mi óptica una necesidad elemental que nos permite desarrollarnos de manera integral y es premisa indispensable para que los guerrerenses podamos vivir mejor. Esta batalla contra el sobrepeso y la obesidad no es tan nueva para nosotros. Comenzó desde que asumimos la honrosa responsabilidad de coordinar los esfuerzos de las y los guerrerenses y seguiremos trabajando intensamente, ahora apoyados desde el gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto al considerar como un problema de salud pública en el Plan Nacional de Desarrollo. Acompañado por la presidenta del DIF, Laura de Rocío, en el evento celebrado en la Sala de la República en Casa Guerrero, el mandatario estatal calificó al sobrepeso y la obesidad como fantasmas que avanzan silenciosamente en contra de la salud y que de no atenderse a tiempo ocasionarán severos problemas colaterales que pueden llevar incluso a la muerte. Indicó que de acuerdo a datos de la UNICEF, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, mientras que Guerrero ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, ya que cerca del 70% de la población tiene problemas de obesidad y sobrepeso. Exhortó a los alcaldes y presidentas de los DIF municipales para que se sumen esfuerzos con el gobierno del estado y hacer frente a este problema de salud pública. La agencia de noticias Guerrero, Cristian Zamora.